Presenta Alimentos Las Acacias Para su línea de pastas al huevo Las Acacias Tu vida más rica y más fácil A ver, dale Iña Gracias Anita y Petro Ah bueno, ah bueno ¿Qué pasó? No, no, te queda divino el look del museo de la calle Es el look del mí ¿De qué se trata esta sala? Son cuatro salas Y empezamos a decir bolazo Son cuatro salas del museo Una primera sala que se le ha denominado Muy bien, Anita, los dientes los tengo por ahora Por suerte, casi todos Las dos paletas son truchas Es momento de blanquearlo, ya que me lo preguntaron así Volviendo a los lentes, claro Los lentes porque las imágenes son 3D Quédate con los dientes puestos Iñaki Con todos los dientes puestos, por ahora con todos los dientes puestos ¿Sabes qué pasa? Que amamos Benita TV Estoy llorando de risa, te juro que se me caen las lágrimas Le quise decir a Iñaki ¿Por qué tenía los lentes? Y le dije, ¿por qué tenés los dientes? Es Lune Está bravo Lune, perdón La disculpa del cast Mirá, un degradé de colores así, todo color tierra Está increíble Punta Carreta Shopping en Montevideo Shopping En Carrasco, en Arosena Y también... Bonísimo porque no se vio eso Punta Carreta Shopping en Montevideo Shopping En Carrasco, en Arosena Y también... Bonísimo porque no se vio eso ¿Qué pasó? ¿Rodri venía? ¿Entrá, entrá? ¿Entrá, Rodri? ¿Qué le gana de bailar? Es el hijo del cacho El cacho de la cruz Ay, gracias, gracias, gracias Y estoy... Mirá Rápido, salud Rápido, preguntarle de Uruguay Les quiero mandar un beso grande a Cristina Un beso grande Flash va a Benita TV porque apareció detrás suyo Gorsi corriendo Gorsi corriendo No me di cuenta que íbamos ahí al aire No, pero lo pasé fue un flash Un beso grande Gracias Nos vamos a una pausa con Soy lo que soy Y a la vuelta seguimos con esta nota que está divina Dale, dale Pausa en Más Cerca y enseguida volvemos ¿Y? Ah, canto ahora, perdón, perdón Avísame, pensé que... Yo soy lo que soy Pero lo que pasa es que no la sé tocar con la guitarra Mi creación Ah, y escribido por Facebook ¿A vos te afecta el cambio de horario? Nos vamos para la cocina con Anitta Durán Vamos por ahí Hay que esperar, hay que tener paciencia Un poco de papel higiene Un poco de papel higiene Un poco de papel higiene Estamos acá con ustedes, con Pita y al pie Pero andá al baño, sentarte en el water Te lo pido, por favor No, soñé con usted ¿Otra vez? He seguido a eso Salga del... Salga del closet de una vez Vení Salga, salga ¿Quiere salir? Salga Abra esa puerta Abra esa puerta que lo tiene claustrofóbico Soñé con usted Sí Bueno, bueno o malo Soñé, bueno o malo Era un... Erótico No, bueno o malo ¿Sabes lo que hacías? Pero dejame terminar Bueno, yo no tengo tu talento, tu facilidad de palabras Dejame terminar ¿Cómo es? Hacías lo mismo que me haces en el programa No me dejabas Yo te decía, ¿por qué? Tú me decías, porque yo soy personaje público ¿Y usted qué? Perdón, ¿y usted qué quería hacer? Estamos en un campamento ¿Cómo no? El viejo cuento del campamento Qué bonito Yo no muero El viejo cuento del campamento ¿Qué le quiero decir a la gente de... Se gusta la montaña, era Y nunca fue Mirá, con Mariano López No sé si... Ay, Mariano López Sí Ah, no, a mí me calienta el piñe Ay, por favor El piñe El piñe me calienta Tienen como algo ustedes Somos como parientos Tiene un parecer Y está muy amiga del piñe Lo adora Se adora al mundo Al menos Yo sé que sí ¿Por qué pareja del piñe? Antes de que estuviera con Laura, ¿no? Con la madre de los hijos No te puedo creer Ah, que sí, éramos muy jóvenes ¿Y conviviste con el piñe? Sí ¿Y es cierto lo del mito? ¿Lo de la nariz? ¿Conviviste con el piñe? Sí ¿Y es cierto lo del mito? ¿Lo de la nariz? Sí, es verdad Pongo las manos en el fuego por el piñe Es verdad, yo lo vi Pongo las manos en el fuego por el piñe Es verdad, yo lo vi Cortita, cortita, chiquitita Pongo las manos en el fuego por el piñe Chiquitita Chiquitita Gracias por ver el video.